bienvenidos a planta suculenta hondura te quiero verde chicas y chicos les voy a mostrar unos árboles con unas flores preciosas este es un recorrido que he hecho aquí por mi localidad chicos y chicas comentenme qué árbol de estos les trae bonitos recuerdos de su infancia si es nuevo por aquí suscríbase active la campanita y me regala su buen like y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.